Pues que onda manda como andan, bienvenido a otro nuevo video carnales y pues en este video como ya lo pudieron ver en el titulo asi es, vamos a comenzar con la primera modificacion de lo que es el Audi carnales, asi es, me acaban de avisar o mas bien bueno yo estuve checando como hace algunos dias, bueno ya tiene semanas habia yo encargado un aleron, de hecho este aleron lo compre antes de comprar este carro me habia encargado obviamente, como ya sabia que carro yo iba a agarrar, dije pues bueno voy a empezar a encargar algunas cositas este para que cuando ya tenga el carro, este ya me empiecen a llegar lo que son las pequeñas cosas o las modificaciones que le vamos a hacer y en este caso yo ya chequee carnales y ya me llego un accesorio carnales que le vamos a meter al Audi la verdad por ahí en unos comentarios me estaban diciendo que se lo metiera y pues obviamente pues yo ya tenia planes de metértelo pues ya lo compre y pues de hecho ya esta la paqueteria, ahorita nos vamos a dirigir para alla carnales para recoger la paqueteria, para hacerles el unboxing, para enseñarselos a ustedes que es lo que me llego y posiblemente lo vayamos a instalar entonces carnales con esto vamos a comenzar el vlog del dia de hoy, vamonos para alla vamos a recogerlo y ya despues vamos a hacer el unboxing y a ver que tal les parece a ustedes y pues vamos a ver que tal se pone esto y a ver que tal se le vea al carnal, yo espero, espero que se le vea muy chingo porque pues ya lo he visto en fotos, este y la verdad se ve muy perro pero pues no se asi en fisico, es que siempre en fotos cambia la perspectiva no? ya viéndolas aqui en fisico, entonces pues ya ahorita que lo instalemos bueno primero lo vamos a presentar, a ver que onda y pues ya a ver que tal se le ve entonces comenzamos carnales con esto y vamonos para alla y pues listo carnales, ya venimos llegando lo que es aqui a la a la paqueteria, aqui a fedex lo bueno que me toco cerquita de aqui en mi casa, la verdad esta muy cercas yo creo que me queda como unas 6 cuadras, 7 cuadras mas o menos esta relativamente cercas, asi que pues por eso no batallo entonces vamonos para adentro y ahorita que tenga la pieza ya mas o menos se las muestro y vamonos para la casa va? y pues carnales ya venimos y ya tenemos la pieza y pues nomas ahorita les voy a mostrar esto hay para que mas o menos vean, de hecho nos venimos aqui a la motillo no se si hice mal o bien, pero bueno, aparte que quedaba muy cerquita de mi casa de hecho aquí es donde hemos grabado varios videos en esta glorieta este, como es automática esta moto dije, bueno, la pieza no esta tan grande y la moto es automática, pues asi que no hay problema no la podemos llevar sin bronca, aparte que no pesa nada este, bueno, se me hace muy liviana la verdad asi que pues no creo que haya problema llevármela aqui en la moto es automática, les comento, asi que pues no no pasa nada la verdad me da hueva sacar el carro, mover otro carro el de mi papá y hacer un desmadre por eso a veces no lo saco, porque la neta me da hueva de que tengo que hacer un desmadre para poderlo sacar de que tengo que mover el otro carro, acomodarlo y luego sacar el mio, volverlo a acomodar y nada, la verdad es un pinche desmadre por eso mejor la pinche moto mas rapido y pues vamonos para alla carnales, para hacerles el unboxing y mostrarles lo que le vamos a meter al carro y pues listo carnales, pues ya tenemos aqui esta pieza aun no les he dicho que pieza es pero pues muchos ya se van a imaginar no se, puede ser un lift delantero un alerón trasero no se la verdad, bueno si se pero ahorita que les hagan un unboxing ya ustedes lo van a ver vamos a dejarlo asi como que como que ni incógnito no pues igual vamos a destaparlo carnales y pues ya ustedes ustedes ven y me dicen que tal les parece no se pero yo siempre les he dicho que obviamente es la parte de abajo eh no vayan a pensar que les voy a ir dando con la parte de arriba y este wey lo va a rayar todo pero no carnales obviamente soy muy cuidadoso yo con este tipo de de cosas y pues vamos a darle como les comentaba que no se pero ya saben que parece uno se vuelve un niño con juguete nuevo con este tipo de de cosas cuando encarga piezas y asi vieron que pinche felicidad da los que ya los encargan sus piezas y les llegan lo van a entender que la neta que fue otro pedo como me hacen batallar siempre como me hacen batallar siempre ay ah cabrón que pedo yo lo voy a encargar otro color porque me llego asi que raro bueno vamos a destaparlo y vamos a verlo bien detalladamente porque según yo lo encargaria otro color pero bueno y no nos falta que me hayan enviado otra cosa que no era pero pues eso suele suceder no se si a alguno de ustedes ya le haya pasado que le envíen cosas que que no son pero bueno se me hace raro porque yo como que me acuerdo como que me acuerdo te voy a checar el pedido pero yo como que me acuerdo que lo habían encargado otro color pero ay wey no me importa ahorita ahorita lo checamos detalladamente ah jeje lo echen nomas que dueles lo voy a mostrar haciendo mas superficialmente yo pienso que miren ya estaré mucho ya ya hay que saber que es porque esta entre parece lip y parece aleror pero pues a ver no les voy a decir que ya que lo saque completamente ya ustedes ya lo voy a echar lo empaquetaron como si nunca lo fuera a sacar el huevo hasta que le de el tirón ¿verdad? bueno vamos a destaparlo bien cortar la cámara o así quieren ver completo sin cortes sin cortes de nada dos mil años más tarde ay por fin carnales después de pegarme un tirón un ratote ya ay wey creo que no 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 lo dañe nada entonces hubo un pequeño problema ahorita que lo estoy viendo carnales ahorita me desmedio lo estoy viendo pues miren vamos a destaparlo ya totalmente y pues watchen así es carnales como ustedes bueno algunos de ustedes me habían escrito que le metiera este accesorio y así es es un alerón de cajuela carnales muchos a lo mejor se imaginaban que era un link delantero link de la fascia ese problema también lo metemos más delante no sé porque hay una sorpresa sé para el frente así que esperen más este y pues es este alerón carnales es el que va aquí en la parte de la cajuela del carro me acuerdo que alguien me comentó por ahí una o dos personas que le metiera este alerón obviamente hay varios tipos de alerones pero el problema que tenemos con este carnales que yo no me he fijado este y es esto watchen nomás fibra de carbono pero si ustedes ya saben ya me conocen de tiempo atrás y yo siempre le he dicho carnales a mi en lo personal no me gusta para nada la fibra de carbono o sea no sé no me gusta yo veo que ahorita últimamente es de unos años para atrás se anda usando mucho lo que es esta madre de alerones de fibra de carbono interiores volantes de fibra de carbono yo la verdad carnales a mi en lo personal no me gusta en lo absoluto no me gusta para nada ustedes van a decir pero pues por qué no te gusta si pues es cara y es buena la fibra de carbono no sé carnales siento que no no le da o sea a mi en lo personal yo prefiero de hecho este alerón carnales yo lo pedí en negro piano no sé por qué me lo mandaron en fibra de carbono ustedes me conocen yo la neta no soy de este tipo de de combinaciones fibra de carbono y con interiores por decir aquí detalles en negro piano y combinarle con fibra la verdad yo no carnales no sé por qué me lo enviaron así y se me hace mucho embrollo como que por regresarlo no porque pues la tú vas a tener que regresarlo gastar en paquetería esperarme otros días va a ser un rollo carnales este yo pienso que pues no pues si me lo voy a quedar obviamente yo en este video pensaba ponerlo ya instalarlo aquí pues en el carro y pues ver la instalación y ya el resultado final pero ahorita como lo estoy viendo carnales la neta no sé no sé yo pienso que no lo vamos a instalar ¿saben por qué? porque voy a hablar con mi camarada a ver cuánto me cobra por pintarlo en negro piano ya que yo la verdad este la fibra de carbono en realidad no es lo mío no es lo mío no me gusta nunca me ha gustado y no sé carnal les digo la alegría está muy chido ahorita igual lo vamos a presentar aquí en la cajuela para que más o menos ustedes lo vean este ya más o menos obviamente presentado en el carro y pues me den su punto de vista yo pienso que pues si le va a dar si está chido la neta pero en realidad como les comento a mi lo único que no me agrada es esto carnal es la pinche pira de carbono yo soy el antifibras digan lo que digan no me gusta así que digo cada quien se respeta también a las personas que les meten fibra a sus carros igual es respetable es chido pero yo en lo personal yo para mis carros por decir el Audi no va a ser la excepción no le voy a meter voy a tratar de no meterle fibra de carbono porque aparte que no me gusta no sé no quiere decir que en algún dado momento más adelante le meta alguna cosa pero por el momento tengo pensado meterle nada en fibra y este pues no carnal la data no me late o sea si me gusta el alerón está muy perro pero no siento que la fibra de carbono no es lo mío carnal y yo pienso que este lo vamos a mandar pintar mejor negro piano pero pues no sé carnal es bueno o sea el alerón está muy perro pero pues no sé y la neta sinceramente yo si no lo pondría mejor se lo mando a mi compa el alinero que me lo pinte me lo deje bien brillosote bien negro y ya ponérselo pues ya para que combine con las partes de lo que es el posiblemente el toldo negro todos los marcos que conlleva aquí negro los espejos negros lo que es la la parrilla toda negra y siento que si lo dejo así en fibra de carbono va a descontrastar o al igual carnales ustedes coméntenme vamos a hacer así como que les parece una dinámica va a ser por mayoría de votos que les parece igual coméntenme déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios que les parece si lo mandamos pintar en negro gloss y ya lo instalamos obviamente les voy a grabar el video de la pintada y de todo eso de la instalada o si tiene mayoría de votos que lo dejemos así en fibra de carbono yo como les comenté en mí no personal o sea no me gusta la fibra de carbono pero no me desagrada como se ve ustedes ya lo vieron la verdad se ve bien pero yo yo si lo quisiera en negro gloss pero si ustedes recibo más comentarios y mayoría de votos de que lo dejemos así en fibra de carbono que lo instalemos este pues igual no se le podría calar pero pues que les parece entonces esa dinámica comenten aquí abajo en la caja de comentarios que hacemos lo dejamos así lo mandamos pintar o que onda y ya sobre lo que digo lo más seguro y lo que a mi me gustaría es como les comento es mandarlo pintar pero pues ya como les comento yo me gusta tomarlos en cuenta ustedes y ya sobre de eso pues ya vemos si lo instalamos así mejor o lo mandamos pintar obviamente ya como sea ya sea que gane mandarlo pintar negro piano o lo instalamos así voy a lavar el carro lo vamos a instalar vamos a grabar todo el proceso y vamos a hacerle unas tomas mamalonas ya con el carro bien limpiecito ya el alerón ya bien limpiecito medio pulidito para que se vea ahorita pues está todo empolvado está todo manoseado el carro yo y también el pinche alerón así que este ya para el siguiente video depende la lo que tenga más votaciones ya es lo que vamos a hacer ya pintándolo o no pero pues ya con las tomas mamalonas porque ahorita pues está dentro de mi cochera no hay buena luz ni nada ahorita fue así como que meramente nomás para un cáliz como dicen ¿no? entonces pues a ver depende de sus comentarios carnales este vamos depende de eso a ver vamos a ver lo que vamos a hacer sobre el alerón entonces yo creo que con esto vamos a cumplir este video carnales espero les haya gustado ya saben no olviden dejar su buen like su buen comentario que me ayudan bastante no se olviden compartir el video que también me ayudan y para los que no me conocen ya saben que soy su amigo Beto Vlogs les mando un saludo buenas vibras y también suscríbanse que también eso es bien importante es gratis no les cobra nada y activen la campanita de notificaciones para que cada que suba algún video youtube les notifique entonces carnales con esto concluimos se afiran bastante y saludos bye